bienvenidos a un vídeo nuevo en esta ocasión placas base o mejor dicho cómo funcionan las placas amd cómo son sus chipset y por qué md es el preferido para 2021 como siempre de todo lo que hablo o comento está la descripción esta consulta información es básicamente para los que vengan de intel y si quieren cambiar de md y no saben cómo funcionan los chipset y algunas características de md como no evidentemente daré unos cuantos ejemplos de placas base y sus chipset y hasta qué punto son funcionales o mejor dicho la durabilidad que ofrece así que empezamos para que no lo sepa md ofrece mucha más compatibilidad que intel esto se puede ver con mucha facilidad las primeras generaciones con los chipset a 320 b 450 entre otros entonces a pesar de que comparas por ejemplo una placa de las más básicas podrías utilizar perfectamente un ryzen serie 3000 esto evidentemente es un gran punto a favor para el consumidor ya que en un futuro puede duplicar el rendimiento en cuanto a procesador sin tener que comprar otra placa base está en intel para el que no lo sepan no sucede hace unos vídeos ya comenté el tema de que los fabricantes de procesadores es decir tanto md como intel lo que hacen también es vender sus chipset es decir que dentro del socket m4 existen diferentes chipset el a520 el b550 el x570 entre otros así que los fabricantes obtienen un par de ingresos uno que es vendiendo el procesador y otros vendiendo el chipset a las marcas de placas base aquí voy con esto realmente md ofrece una gran ventaja y es que al proporcionar más durabilidad o más compatibilidad las generaciones de md duran mucho más y me repito esto lo podemos ver con la primera generación de placas base que a pesar de que ya pasaron algunos años aún son compatibles con la serie 3000 vamos que es un puntazo y realmente donde quiero llegar es que las nuevas placas base también serán compatibles con nuevos procesadores asegurando así la vida útil de nuestro equipo y no forzarnos a comprar una placa base a cada generación así que para el que venga de intel los chipset básicamente son el a520 que es el más básico por así decirlo el b550 que es un poco más completo y luego está el chipset x que básicamente es el deslimitado y ofrece múltiples capacidades en cuanto a discos duros ranuras pci para tarjetas de red tarjetas de sonido capturadoras etcétera y también añado que muchas de las básicas también incorporan el puerto m.2 algo que se agradece debido a que la primera generación de las placas base a 320 no todas se incorporaban el m.2 y de hecho hay que ir con mucho cuidado porque no todos los fabricantes incorporan el puerto m.2 que es básicamente la conexión a los discos duros modernos los cuales como ya expliqué en un vídeo son mucho más rápidos que los actuales y también hablé un poco de sus características y rendimiento así que para ello voy a dar algunos ejemplos de placas base y en la descripción también os dejaré algunas alternativas muy interesantes vamos con las básicas a 520 generalmente la gran mayoría de placas con este chipset ofrece únicamente dos módulos de memoria ram con una capacidad máxima de 64 gigabytes que de hecho es bastante algunas llegan a 5000 megahercios y cosas por el estilo así que no por ser las más económicas van muy limitadas la gran mayoría únicamente soporta una gpu o tarjeta gráfica y normalmente suelen tener dos puertos adicionales pci para como he comentado hace un momento tarjetas de red tarjetas de audio entre otras sí que es cierto que algunas placas incorporan dos puertos pc y express pero por la diferencia de precio es recomendado oír a la p 550 se puede decir que para un equipo básico sin doble gpu sin 2 m.2 y cosas por el estilo estas placas son más que suficientes y evidentemente son compatibles con la tercera generación de raíz o mejor dicho la serie de 5000 aunque obviamente si buscamos más calidad en cuanto a construcción y más capacidad debemos optar por el chipset de 550 el cual es más completo y ofrece mejores características y quizás es una de las mejores opciones en cuanto a calidad precio debido a que gran parte tiene cuatro módulos de memoria ram muchas soportan dos puertos m.2 soportan hasta 128 gigabytes de memoria ram lo cual es una locura básicamente gran parte admite doble gpu algunas opciones serían por ejemplo la gigabyte b550 la ds3h esta no se debe confundir con su versión más básica la cual únicamente tiene un puerto m.2 y una alternativa la gigabyte es la asus prime b550 m-a concreto mucho el modelo porque estas placas base tienen algunas variantes que no son tan interesantes también existen opciones por un poco más con wifi como la msi mac b550 m con wifi y una alternativa también de asus es la asus tab gaming b550 plus wifi y para los que buscan una placa alternativa por ejemplo al chipset de intel z490 o z590 por ejemplo la alternativa en amd sería el x570 básicamente la diferencia está en que es una placa mejor construida y la estructura por así decirlo interna es más eficiente además de que por ejemplo las b550 únicamente tienen una ranura 4.0 y el resto son 3.0 de pci las x570 son más completas debido a que todas las ranuras son 4.0 puede parecer una tontería pero para nada lo es ya que esto se agradece muchísimo en el uso profesional y para el que busca evidentemente el máximo rendimiento posible aunque la capacidad de discos duros suele ser 6 igualmente de sata 3 sí que es cierto que ofrecen mejor soporte para los discos duros m.2 aunque lógicamente estas placas base digamos que van enfocadas a equipos muy potentes y procesadores top es decir que para procesadores de gama baja o media no vale la pena aunque ya sé que a veces la diferencia de precio es mínima ya que las x570 tienen algunas alternativas muy económicas una buena opción es a partir de la msi mpg x570 la gaming plus la cual es bastante completa también tiene alternativas como la asus prime x570 p o la aorus de gigabyte elite con el chipset evidentemente 570 así que finalmente o como conclusión podemos decir que amd tiene mucho futuro con su compatibilidad con sus precios y otras características evidentemente se convierte en una opción muy interesante espero que esta guía sobre amd y sus placas que sea de gran ayuda y que puedas elegir el producto adecuado para ti como siempre digo el fin es el que marca digamos el producto a escoger no existe la placa base perfecta o cosas por el estilo simplemente va en función de para qué lo queremos y cuánto dinero tenemos así que dicho esto muchas gracias a todos y un gran saludo un gran saludo